¡Suscríbete! Cuando yo quedé embarazada, él se fue. Que él lo reconozca y le dé su pensión alimenticia. Yo siempre supe que él era casado, pero que estaba separado. O sea, mientras estuvo con usted, estaba casado, y usted se enteró después. Era la tercera mujer que iba a reclamarle por pensión alimenticia. Necesita medicamentos, necesita cosas que en la salud pública no están. Yo no puedo quedarme diferente del dolor de esta mamá. Jorge quiere abrir una nueva etapa de su vida y divorciarse. Sin embargo, su expareja le exige una compensación económica. Muy buenas tardes. Se abrió la sesión. Don Jorge, Doña Ana María y Doña Claudia. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes. Sí. Ahí ya le pido el divorcio. Yo no pienso darle un peso por lo que hizo conmigo. Quiere divorciarse. A eso viene. Don Jorge, cuénteme, ¿cuándo se casó usted? Yo me casé el 3 de julio del 75. ¿Y cuándo se separó? Nos separamos el 28 de diciembre del 77. 28 de diciembre del 77. Casi dos años después. Menos de dos años. Poquito duraron. Un año. Pasado el año. ¿Hijo de este patrimonio hubo? Una. Una hija. Hija, Lauriza y Rosario Arenas, todos. Doña Lauriza. ¿Y qué edad tiene Doña Lauriza? A esta altura debe tener como cuarenta y cuatro años. Cuarenta y tanto. Ya, o sea, no hay pensión de alimentos ni relación directa y regular. Ya, y usted quiere el divorcio. Yo quiero... Doña Claudia, ¿qué opina? ¿Está dispuesta a darle el divorcio a don Jorge? Sí, señora Camingloria. Siempre que me pague. ¿Que le pague qué? Todos los años que no me ha dado nada. ¿Y por qué tendría que darle algo? Porque hay otro hijo que lo reconoció. Y nunca jamás me dio una mensaje a mí, nada. ¿Uno, un hijo de él? ¿Quién lo reconoció? Lo reconoció yo. Ah, ¿no era hijo suyo? No. Sí, pero, ¿puedo...? Sí, puede. Mire, vino el papá de él, porque ella se juntó con el papá de los dos niños. Se juntó nuevamente después que se casó conmigo. A ver, por lo que estoy entendiendo, usted la conoce y ella traía hijos de otra relación. Claro. Cuando llegó al lado mío llegó con una. Se casa con usted, se divorcia de usted, o se separa de usted, y vuelve con el padre que tenía esos hijos. ¿Y ahí tiene otro hijo? No, ahí salió la hija misma. Cuando lo juntamos los dos, tenía una. Y llegó embarazada de diosos. ¿Y ese fue el que reconoció? Y ahí yo me casé y lo reconocí. Y resulta que ella se juntó con el mismo papá que trabajaba en la empresa. El papá tenía buena pega. Y el papá la dejó a ella porque se casó con otro. Los papás los que vivía. Y se casó con otro y la abandonó. Y llegó donde yo pagaba pensión. Y ahí yo pagaba pensión y pagaba real. Y le dije yo, váyase por la casa. Y después ya pasó un tiempo y pasó lo que tenía que pasar. Porque tuve una hija. Ella me dejó la hija abandonada de 11 meses. Yo estaba trabajando. Llego y hay una señora que se llamaba Marta Bernal, que es muerta ahora. Me dice, la niña la tengo yo. La señora salió a hacer una diligencia. Esto fue diligencia que todavía no puede llegar. No puede llegar a ver a su hija. O sea, la hija del matrimonio, ella la dejó en su casa cuando tenía 11 meses. ¿Y nunca más volvió a buscarla? Nunca más. Señor, usted no se puede meter porque no sabe los problemas del niño. Primero quedó mi mamá con ella. Y mi mamá le dio un coma ya ético, falleció. Y ahí nosotros la empezamos a criar. Y la hermana también la criaron. O sea, ustedes criaron a esta niña. Nosotros criamos a mi sabrina. Esta señora que hoy tiene 44 años. Claro. Y después, ella me la entregaron porque ya la niña no la pudieron reducir. Era demasiado regalona y se puso reverte. Me la entregaron a mí. Yo la tuve en la casa hace un tiempo. La tuve en un colegio que se llama Carlos Miranda, en la población donde vivo yo. Y ahí en el colegio tuvo bastantes problemas. Le pegó a las profesoras. Tenía problemas con los... Ya, pero más allá de la historia de la niña, de esta señora hoy, no fue criada por la mamá, fue criada por ustedes. No, fue criada por nosotros. ¿Y entonces qué le reclaman? No entiendo qué le reclaman entonces. ¿Qué dinero? El tiempo que él no me dio nada. ¿Y usted le dio...? Los malos tratos que él me daba. Pero si duraron un año casados. Sí. Menos de un año. Yo por eso me fui, porque no me tenía nada en mi casa. ¿Y su hija? Él se la llevó a la casa de mi suegra. ¿Y usted qué hizo? ¿Porque la dejó botada? No pude ir a buscarla porque vivía lejos. ¿Y el caballero la demandó a usted de pensión de alimento? ¿Quién? ¿El caballero? ¿A usted? No, nada. ¿Usted tenía que haber pagado pensión de alimento por su hija y no pagó? Pero si él se la llevó a su casa de mi suegra. Sea cual sea la razón, si usted no pidió que le entregara a la niña de vuelta, el caballero podría haberla demandado a usted de pensión de alimento. Señora, él en ese tiempo... No le estoy preguntando por él, señora, le estoy preguntando por usted. Sí, sí, ya está bien. Pero él en ese tiempo tomaba y se llevaba a la niña a la casa de mi suegra y vivía muy lejos. ¿Y usted qué hace? Por eso le pregunto. No tenía cómo ir a buscarla porque él no me tenía nada en mi casa. ¿Cómo la iba a ir a buscarla? ¿De verdad usted cree que esa es una respuesta, señora? ¿A usted la deja tranquila esa respuesta? No, no me deja tranquila. No me deja tranquila. Qué bueno. Porque pareciera que sí, si 44 años no se dio cuenta. No, no, yo me di cuenta muy fácil. ¿Qué acción hizo usted para recuperar a su hija? Traté de buscarla y él no me la entregaba. Fui varias veces. ¿Su hija tiene 44 años? No, tiene 44 años. ¿Cuánto tiene? Tiene menos. ¿Cuántos menos? Tiene como 37 años. 37 años. ¿Cuánto fue la última vez que la vio? Ella estuvo viviendo conmigo. ¿Cuándo? Hace como 20 años. Estuve en mi casa viviendo, la tuve yo viviendo. ¿20 años? No, es mentira. Sí, la tuve viviendo yo en mi casa. Es mentira. La tuve viviendo yo en mi casa. Ella después se retiró de mi casa. Se fue, según ella, se iba a la casa de nuevo. Es mentira. Volví a mi casa. Se iba dentro de mi casa. La tuve conmigo. A ver, doña Ana María, usted es la tía. Sí, yo soy la tía. ¿Quién crió a esta señora? Nosotros criamos a mi sobrina. La criamos nosotros. Yo salí de la casa a los 17 años a trabajar y quedó mi hermana. Mi hermana con mi papá criaron a la niña. La mandaron al colegio, todo. Y él siempre trabajaba. ¿Cómo vivían ustedes? Nosotros vivíamos en Chacalle, de Coya para adentro. ¿Y siempre vivieron ahí? Nosotros vivimos ahí hasta los 85 más o menos. O sea, cuando don Jorge estaba casado con doña Claudia, viviendo junto, ¿ustedes ya vivían ahí? Vivíamos en Chacalle todavía. Ya, o sea, ya sabía perfectamente cuál era el domicilio donde estaba la niña. Sí, claro, sí. ¿Dónde vivía la niña? Claro, las niñas, sí. ¿Y hasta los 20 años, que supuestamente ya dicen que a los 20 años la niña vivió con ella? No. ¿Hasta los 20 años alguna vez se acercó? No, mentira. ¿La visitó? Nunca, nunca, nunca. ¿La buscó? Nunca, nunca. Nunca lo trajo. Señorita Carmen Gloria, perdóneme. Como les decía que la niña se creó con arroz del día. Yo la tuve en la casa, la tuve en el colegio. Y en el colegio me la internaron, me la internaron en San Fernando. Allá le pegó a una tía. La asalaron a Cunaco, a una botón de mochitas que había allá. Allá había cambiado bastante ya y aprendió a leer y estaba bien. Apareció a los 16 años y la sacó. Después de cuatro meses, cinco meses que la tuve en la casa, me mandó. Para ayuda alimenticia. Y la jueza decía él, le dijo a ella, se lo digo delante de ella, usted tiene los medios como tener la niña, porque él fue padre y madre para ella, nunca la ha molestado. Y ella le dijo que sí. Y ya, como le digo, los cuatro o cinco meses me demandó. Yo fui a la demanda y tocó un juez que ahí ahí y yo le dio unas liquidaciones que tenía, porque en ese tiempo el sueldo era malo. Y dice, le preguntó el juez, ¿qué es lo que quería de mí? Le dijo que una cantidad de plata en ese tiempo, como 700 mil pesos, me pedía cuando yo ganaba como 7 mil pesos diarios en esos tiempos. Y ya, no quiso firmar, porque el juez le dijo que tenía que firmar, porque yo le fijé mil 500 pesos, no le podía fijar más, pero yo pagando arriendo y todo. ¿Y qué pasó al final? ¿Cuánto tiempo estuvo la niña viviendo con la madre? ¿Con qué? ¿Con ella? Sí. Con ella estuvo viviendo como más de cinco meses no estuvo. Ya, nada. Porque la echó más encima, cuando vio que no me sacó plata. O sea, cuando usted no pudo pagar pensión de alimentos, la... La tiró a la calle. La mandó a la calle. Y yo no me negué a darle. Yo le fijé mil 500 pesos y no me podía darle más. Y le echó para la calle. ¿Tiene usted alguna relación hoy día, doña Claudia, con su hija? No, señorita. Al poco tiempo. ¿Y por qué cree que no tiene ninguna relación con su hija? Señora Carmen Gloria, yo tuve a mi hija, la tuve en el colegio yo. ¿Cinco meses? No, no la tuve cinco meses. ¿Cuánto tiempo? La tuve por lo menos como cuatro años, con los otros dos hijos en el colegio. Eso no es verdad lo que están diciendo. ¿Y por qué no tiene una relación con su hija hoy? Porque ella se fue de mi casa, pues. Sí, se podría haber ido de su casa, pero ¿por qué no tiene relación con usted? Eso no te preocupa. No, no, ella se perdió de mí, se perdió de mí. ¿O usted se perdió de ella? No, yo siempre... ¿Qué pasa a nuestra psicóloga, Pamela Lagos? Usted vive una realidad bien especial, ¿eh? Bien distinta, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? Como que su hija hubiera nacido grande, adulta, y usted fuera la niña de esta historia. Pero resulta que no es así. Usted es la madre y su hija nació un bebé. Por lo tanto, cuando usted decide desaparecer de la vida de su hija a los 11 años, es usted la que tomó la decisión, no su hija. Siguieron viviendo en el mismo pueblo, por lo tanto, en 16 años, por lo menos una vez podría haber ido a ver a su hija. Segundo, nunca hizo ninguna acción judicial para tener a su hija con usted. Lo que Pamela dice harto de cuáles son las intenciones reales. Y hay más en esto. Menos imaginado. Hay más que tiene que ver con el discurso, con cómo uno lo hable, con cómo lo plantea. La señora Claudia tiene súper claro que ella no se hizo cargo a esta niña. Sí. Tan claro que constantemente su discurso trata de hacer parecer que no es tan así, por así decirlo. Cuando uno busca bien en la historia, lo que ella refiere y lo que aparece después, cuando hablaba conmigo era que ella se había ido de esta casa por maltrato con sus hijos mayores, se había ido donde una amiga y no había podido acercarse más a esta niña. Sin embargo, cuando empieza a aparecer el relato, empieza a parecer que esta niña estuvo siempre cerca, que podría haberse hecho cargo, que estuvo con el papá de sus hijos mayores, su hijo mayor es cuando ella se va de la casa teniendo entre un año y medio y no. La mayor tenía dos años y medio. Dos años y medio y el siguiente un año. Y esta guaguita tenía meses cuando se quedó la hija de ellos dos. Entonces se va con la de dos años y medio y un año y me dice que ellos vivieron después con su padre biológico hasta los 15, 16 años. O sea, no vivió con ninguno de sus hijos. No, ella vuelve con su pareja. O sea, esto fue prácticamente un recodo para ella. Una vuelta en donde hubo una pausa, tuvo una hija, pero después se olvida de esta situación y formula una vida con su expareja. Olvidando la hija que tuvo en esta relación. Que tuvo en esta relación. Y ahí al parecer está la razón por la que esta hija estuvo tanto tiempo alejada. ¡Qué duro! Porque uno tiene derecho a equivocarse en la vida. Pero no puede dejar a los hijos en un ceborrón y cuenta nueva. Pues en su cabeza, siento yo, cuando hablábamos, fue un recodo, una vueltita, una salida de camino. Por así decirlo. Pero después ella continúa con su vida normal. Y eso, ahí los tiempos coinciden mucho. Porque ella dice que ella vuelve a ver a su hija cuando tenía como 12, 13 años. A los 13 años la vine a ver a ellos. La encontré internada en San Fernando. Yo la busqué en San Fernando. A los 13 años coincide perfecto. Ahí la saqué yo, señora Carmen Gloria, porque él me había dado por muerta. No. A los 15 años que coincide perfecto con que sus hijos mayores tenían 15 cuando ella se separa. Entonces, cuando ella se separa de su pareja, vuelve a buscar a su hija. Con la intención de demandar al caballero por pensión de alimentos, más que por la hija. Sí, porque estaba recién separada. Necesitaba recursos. Y la hija era la fuente de esos recursos. Cuando se le frustra esa fuente de recursos, la vuelve a olvidar. No. Perdóname. Señora, que me engloía, disculpe. Cuando yo estuve a la labra, ella tenía dos hijos. Señora, ¿usted se da cuenta que usted es la madre? Sí, sí está bien. ¿Está o se da cuenta que si su hija tuvo una mala vida, si estuvo internada, si fue madre adolescente, todo eso es responsabilidad suya? Señora, ¿usted se da cuenta que usted es la madre? ¿Está o se da cuenta que si su hija tuvo una mala vida, si estuvo internada, si fue madre adolescente, todo eso es responsabilidad suya? Pero yo la saqué del internado porque yo no sabía que estaba internada ella. Que usted lo supiera ya es responsabilidad suya, señora, pero por Dios, ¿con qué prisma ve las cosas? ¿Usted es la madre? ¿Usted no es una vecina que me está contando una historia? No, sí, está bien que yo sea la madre. Está pésimo lo que me está diciendo, pero es pésimo. Pero respeta que yo la fui a buscar y él se negó a decirme dónde estaba. Pero por supuesto, usted llevaba 16 años y desaparecía. No, yo la busqué a la niña, la busqué y ella nunca me dijo. La señora acaba de decir que toda la vida vivieron en la misma dirección que usted conocía. Lo mismo que usted le dijo por lo demás a Pamela. Señora, si quiere mentirse para su conciencia, escríbala en su diario de vida, porque acá este discurso es absolutamente inconsecuente. Yo estoy diciendo la verdad. Yo estoy diciendo la verdad. Sí, me imagino. Yo estuve con la niña, la tuve en mi casa, por eso le estoy diciendo. Qué antojadiza su respuesta, ¿no? Ahora, último, yo la tuve en mi casa también. No, no, eso es mentira. Ya, es para que la gente no se pierda en esta verborrea sin fundamento. Los niños nacen de cero años, ¿cierto? Están todos enterados que nacen de cero años, ¿cierto? Nacen siendo un bebé. Chup, 16 años. Y después, hoy, según la madre, 37, según el padre, cerca de 44. Esta es la historia lineal de su hija. A los 11 meses, la mamá desaparece. Desaparece, no existe. No aparece nunca más. Nunca. Hasta los 16 años. Y a los 16 años aparece reclamando que la chica estaba internada. Que nadie la había avisado. Y que además era madre adolescente. Alguien cuerdo podría sostener que esta madre que desapareció durante 16 años, ¿tiene derecho a reclamar? No es así. ¿Tiene derecho a pedir cuentas? No es así que alguien... A que alguien le diga o le avise lo que sea. La decisión que se va a tomar con una hija, si nadie sabe de ella ni de la sombra de ella, ¿quién le iba a avisar? ¿Por qué le iban a avisar? Pensemoslo a la inversa, para que las cosas sean equitativas. Si fuera un padre, un hombre, el papá, el que hubiera desaparecido a los 11 meses de la hija, y apareciera ese papá a los 16 años de la hija diciendo, a ver, ¿cómo criaron tan mal a mi hija? ¿Y dónde está mi hija? ¿Quién me pidió permiso para internarla? ¿Qué diríamos? Diríamos que es un cara dura, a lo menos, a lo menos. Y le encararíamos que da vergüenza que esté pidiendo explicaciones si nunca se ha preocupado. Bueno, ley pareja no es dura. No porque usted sea mujer, yo voy a aguantar que 16 años después usted aparezca a pedir explicaciones. No corresponde. Eso no fue así. Yo a la niña la saqué del internado a los 13 años. Ya, cambia el 16 por 13, sigue siendo impresentable, señora. Es caro, por favor. No fue así eso. Yo tengo comunicación con Lauri, yo tengo mucha comunicación con Lauri, ¿ya? Y ella me dice que nunca, nunca, la mamá se acercó a ella, nunca, jamás. Y yo lo veo porque nosotros la tuvimos, yo era chica y criábamos a la Laura. Pero si, yo, aunque le diera la razón a ella, y ella dice que no fue a los 16, que fue a los 13, entre los 0 y los 13 sigue siendo el mismo argumento. Claro. Y cuánto tiempo, si le sigo creyendo a ella, si ella dice que entre los 13, 14, 15, 6, 7, entre los 13 y los 17, dice ella, 4 años, vivió con ella y supongamos que fue real, que por otro lado creo, parece que no fuera, pero supongamos que fue real, sigue siendo nada. ¿Cómo tiene hoy día el descaro por haber vivido con la hija? ¿Cuatro años, supuestamente, según su versión, pararse aquí y decir, quiero que me indemnicen? Si la que se fue y la que la olvidó fue ella. Bueno, además, nos fueron cuatro años, os querido. Señora Claudia. A ver, en esa indemnización a mí ahí me llama la atención un poquito como lo plantea Claudia. Porque, por ejemplo, ella nunca me habló a mí, ella me hablaba de que esta indemnización era por el hijo mayor, que había sido reconocido por don Jorge. Que es peor aún, porque ella sabe que ese hijo ni siquiera es de él. Pero nunca me habló de que este padre, al parecer, impugnó paternidad. Ah. ¿Cómo? Que el papá de este hijo le pidió a usted tomar el apellido, ¿verdad? Claro. Llegó a la casa con el mismo hijo, con el que era reconocido, llegó a la casa con un papel del juzgado. Del tribunal. Para que le firmara. Impugnación de paternidad. Porque él lo había reconocido. Está reconocido. Sí, claro. O sea, ella no es hijo suyo, sino que es hijo del verdadero padre. Señora Claudia. Menos. Señora Claudia. Yo no tengo, yo no tengo enoachamiento eso. No tiene, ¿por qué informarle a usted? Porque su hijo es mayor de edad. No, señoría, no puede ser eso, señora Carmen Gloria. Él jamás fue a decirle eso a él. Averigua en el registro civil. Y aquí el que tendría que pedir quizás algo, aunque está todo prescrito, sería su hijo, ¿no usted? Pero es que no fue así. Aunque no hubiera sido así, no me está entendiendo. Señora Claudia, míreme, por favor. ¿Es verdad lo que estás diciendo, mi hermano? No, no es verdad lo que están diciendo ustedes. Yo sé que no es verdad, pero bueno. Ana María, eso no es verdad lo que están diciendo. Yo sé que eso son algunas cosas que no es verdad. No, no es verdad eso lo que están diciendo. Está mintiendo. No, yo no estoy mintiéndole, yo no le estoy mintiendo. Yo no estoy mintiendo. Jorge, eso no es verdad lo que están diciendo ustedes. Escúchame, mire. No, no es verdad. Te mato ya. Cuando yo vivía en la Nelson Pereira, la Laura estaba conmigo en el colegio. ¿Qué edad tiene su hijo por el que usted supuestamente quiere una indemnización? ¿Qué edad tiene su hijo por el que usted reclama una indemnización? Tiene 47 años. Póngame atención a lo siguiente para que vean que esta discusión que están teniendo es irrelevante. Los alimentos se traducen en una suma de dinero, ¿cierto? Sí. Sí. Lo primero, el derecho de alimentos es una obligación de las que se llaman obligaciones naturales. O sea, yo no tengo derecho a exigirla, pero si el caballero la paga voluntariamente, tengo derecho a retenerla. Y se transforma en una obligación legal solo si demandé de alimentos. Y ya hay una sentencia judicial que obliga a pagar alimentos. Por eso es que nosotros los abogados siempre decimos demanda de alimentos o regule el acuerdo de alimentos en el tribunal. Porque solo aquí yo tengo acción para exigirla y derecho a retenerla. Solo aquí. Acá, no. Tanto cuando dicen, no, que estamos de súper en buena, estamos de como un acuerdo y me la paga él. ¿Para qué lo voy a demandar? Bueno, en ese caso estamos hablando de una obligación natural. Y no hay derecho a exigirla. Pero cuando yo lo transmito a través del tribunal, cuando pasa por el tribunal hay una obligación legal. Y yo puedo exigir eso. Solo cuando hay obligación legal procede, por tanto, el cobro de los alimentos. A través, incluso, de la solicitud de medidas de apremio que establece la ley, ¿cierto? Como la reclusión nocturna, la retención de la segunda identidad, retención de la devolución de impuestos y todas las otras que hay en la ley. Solo cuando hay sentencia judicial. En este caso no la hay. Si lo hubiera, el que tiene derecho a cobrar esos alimentos es, cuando el hijo es menor de edad, quien cuide al niño. En este caso, usted cuidaba a su hijo o usted cuando cuidaba a su hija. No otro. Se tiene que tener el cuidado personal para recibir ese cobro de alimentos. Cuando el hijo cumple los 18 años, ojo que los alimentos duran hasta los 21 o 28. Esto es una norma especial. Cuando el hijo cumple los 18 años, el que tiene que cobrar la pensión es el hijo. Y quien deba una pensión, debe una cantidad de dinero. Y en nuestra legislación, todas las obligaciones prescriben por el paso del tiempo. Y la obligación, el derecho de cobrar esos alimentos, prescribe a los tres años, como acción ejecutiva y a los cinco años como acción ordinaria. 19, 20, 21, 22, 23. 23 años. Su hijo tiene 44. ¿Puede cobrar alimentos? No, la acción está prescrita. Por lo tanto, si el caballero pagó o no pagó, si lo demandó o no lo demandó, si efectivamente usted tenía el cuidado y si todo lo que él dice es falso, no importa, está todo prescrito. Precluyó el derecho, no suyo, porque el suyo precluyó hace muchísimos años, precluyó el derecho de su hijo para cobrar esos alimentos. Y es más todavía porque ella, la labrisa, mi hija, me dejó una niña de dos meses en la casa, la estamos creando, ella tiene... Está creando a su nieta ahora. 17 años, mi nieta, que es nieta de ella. ¿La conoce usted a su nieta? Sí, la conozco. ¿Cuándo la vio? Yo estuve en mi casa, señora Gamaengloria. ¿Cuándo? Cuando la niña estaba chica, tenía un año y medio, la tenía yo en mi casa. ¿Cuándo fue eso? Por esto le estoy diciendo, hace como 15 años, 15, 20 años atrás. Antes de nacer, estuvo en su casa. es que tenían niños. Estoy preguntando por esa nieta. Tenía dos niños. Y la llevar antojadísamente a la conversación a donde ella quiera, al terreno que ella quiera, y da tergiversos a todo lo que se está hablando. Y aquí hay algo que quiero dejar súper en claro. Es plenamente consciente. Porque conmigo hizo lo mismo y contó otras historias y otras fechas. Porque uno podría decir, mira, después de tanto tiempo uno se confunde en las fechas, se te olvidan las edades. Pero no. De hecho, acá dijo que su hija tenía 37 años. A mí me dijo que era un año menor que ese hermano de 44. Por lo tanto... Tiene razón. Tiene razón. ¿Por qué? Porque me decía que su hijo se llevaba los tres por un año. Entonces, no, miento. La mayor era dos años y después los otros dos por un año. Eso fue lo que me explicó, ¿verdad? La mayor sigue un año con el otro, con el segundo. Y con... Y la Laura sigue más, más, más años. Una nueva versión. Sí, una nueva versión. Porque además, este niño tenía un año cuando se fue de la casa, lo dijo acá mismo. Sí. Por lo tanto, si Laura no tenía un año menos, nació después de que ella ya se ha ido de la casa. Como esta nieta que nació antes. Ella la conoció antes que naciera. Eso ha pasado con toda la información. Y yo quiero dejar algo súper en claro. No es que esté perdida en las fechas. No es que haya una confusión. Esto se llama escamotear. Es cuando las personas tratan de dar vuelta la información para confundir al otro y no mostrar la información que no quieren mostrar. En esto yo antes necesito destacar un poco a Jorge y a su mujer actual. ¿Con quién lleva? ¿Cuántos años, disculpe? ¿Cuántos años? Con su mujer actual. Yo tengo 76 años. ¿Cuántos años lleva con su pareja? Con su señora, con la casa. Ella 40, casi 40. Casi 40 años. Me creó, me terminó de creer a la hija y ahora una nieta que tiene 17 años. Con esta hija al parecer se cometieron hartos errores. Los dos relatan que tenía conducta muy compleja y que al parecer no pudieron llevar. Por lo menos don Jorge lo que cuenta es que no supieron cómo llevarla. Sin embargo, con esta nieta aprendió y yo creo que eso es increíble en la vida. Cuando uno dice a ver, algo hice mal acá, voy a tratar de hacerlo mejor en esto. Esta niña también empieza a incurrir desde muy chica en conductas que rompían las normas. Jorge se hizo cargo. Hoy en día esta niña tiene un diagnóstico, está en tratamiento, está empezando a llevar una vida lo más normal posible dentro del trastorno que ella tiene y el diagnóstico que ella tiene. Tiene unos abuelos que hacen de papá y mamá que se hacen cargo de ella y que se encargan de su medicación, de que esté bien, de su estimulación. Esa capacidad de reinventarse y decir, a ver, aunque tenga varios años encima, aunque siempre hice las cosas de una manera, voy a elegir incluso de mayor mejorar lo que hice, hacerlo cada vez mejor. Y hoy en día esta chica de 17 años al parecer tiene tan buenos abuelos, papás, que es ella quien llamó ella se preocupa mucho de su papá, de su madrastra puede ser mi cuñada, mamá, porque la crió, se preocupa mucho y yo voy siempre para la casa de ellos y yo veo cómo actúa Isa, es una niña muy preocupada a los papás. Con esos argumentos don Jorge, usted está consciente que en realidad quien tiene el derecho acá de pedir compensación económica es usted? A ver, partamos por definir, la compensación económica primero que todo no es una indemnización ni es cobrar una deuda de alimento, así que si la relación fue mala, si la señora fue mala o el caballero fue malo, no es ese el objetivo de la compensación económica. La compensación económica busca compensar la situación de desequilibrio patrimonial que se produce cuando uno de los cónyuges, hombre o mujer, no puede trabajar o trabaja menos de lo que podía o quería para dedicarse al cuidado de los hijos y el hogar común. La hija de este matrimonio, déjeme explicar, la hija de este matrimonio la ha criado usted, no ella, aunque ella dice que la tuvo cuatro años sigue criándose mayoritariamente acá, cuatro años, de 21 años se crió acá. por lo tanto quien podría solicitar en un tribunal su compensación económica que es una suma de dinero que el otro cónyuge le tiene que pagar sería él a usted. ¿Qué opina de lo que le estoy diciendo? Que usted quiere la separación nada más. Yo quiero la separación nada más. ¿Sabes que no le interesa pedirle plata ni nada? Entendiendo que usted podría llegar a tener el derecho y que un tribunal podría llegar a fijarle a usted una suma. No, pero no quiere. Él quiere la separación y no da nada porque no tiene. Eso es lo que él quiere. ¿Y usted? No le voy a dar la separación. Ah, entonces va a tener que darle plata y tener el tribunal. No, tampoco le voy a dar. Eso lo decía usted, lo decía el tribunal. No importa. No importa. ¿Quién tiene cuidado de esta nieta? Lo que están diciendo yo no es así. ¿Cuál de todas las cosas? Yo le estoy hablando de la ley. Sí, sí está bien. ¿La ley tampoco es así? ¿Usted también le da una interpretación distinta? No, no, lo que han dicho de la labra no es así lo que dicen. ¿Qué cosa? Que ellas la han tenido siempre a la labra, no la han tenido. Ah, no, ¿quién la tuvo? Yo la puse en el colegio. ¿Cuánto tiempo estuvo con usted? Estuvo más de diez años conmigo, pero se fue como a los cuatro años. Ay, señora. ¿Entiende? Del colegio se salió como a los cuatro años. Señora, venga para acá. Ay, es suficiente. Quería mirarle a la cara. Sí. De mamá a mamá. Sí. ¿Cómo se puede tener el descaro de decir tanta cosa sabiendo que usted fue la que ha desaparecido de la vida de su hija? sabiendo que su hija está en las condiciones que está por su falta de cuidado. ¿Por qué se la llevó? Señor, da lo mismo. Yo no la voy a ir a buscar. Señora, da lo mismo. Yo no le estoy preguntando lo que él hizo. Estoy preguntando lo que usted no hizo. Y más encima, venir acá a pedir en nombre de sus hijos sabiendo que uno de ellos efectivamente ni siquiera es hijo biológico del caballero, dinero. Aquí lo único que importa en el tribunal es que se quieren divorciar. Lo único que le va a importar al tribunal es que llevan más de tres años separados y que no han rehecho la vida en común. De hecho, el caballero como prueba tiene una relación de 40 años y usted tuvo más hijos con otra persona. No hay vida en común. No, tuve los hijos antes. Ya, bueno, tuve otra persona. Tuve otra persona. Ya, ok, ok. Eso es lo único que le va a importar al tribunal. La va a sentenciar igual a un divorcio. La única diferencia es que va a tener que pagar el abogado y va a correr el riesgo de que el tribunal le fije al caballero una suma de dinero que va a tener que pagar usted. Ese no es problema en el tribunal. Pero ese es el riesgo que usted quiere correr. Acá nosotros le dijimos de común acuerdo el caballero gentilmente dice renuncio, no le quiero cobrar nada, nada, pero que me firme el divorcio. Y nosotros le damos la posibilidad de que firme el divorcio sin que tenga que contratar a un abogado y sin que tenga que pagar un peso. Pero usted está tomando una opción que significa que va a tener que contratar a un abogado y muy probablemente pagarle una suma de dinero al caballero como compensación económica. Y usted no tiene de dónde, al tribunal no le impuesta. ¿Cuál es su decisión? No, no le voy a hacer nada. No le voy a hacer nada. Vuelva a su lugar. Sí. Permiso. ¿Se puede ser más egoísta? Hay una premisa en psicología que dice que la conducta pasada predice la futura. A veces hay personas de las que uno no puede esperar mucho más. Ojalá en este caso la señora Claudia le dé una vuelta que no hay ni una razón para no hacerlo. Y yo acá quiero hablar con don Jorge porque yo sé por qué su nieta llamó. Sí. Sé por qué don Jorge está acá. y lo que quiero decirle es que cuando uno ama a alguien con papeles o sin papeles el amor es igual. Sí. Sí. Y que siga buscándolo. Don Jorge está acá solo porque quiere casarse con su mujer. Y eso digo. Tiene derecho a ello. Sí. Pero el egoísmo de otra persona se lo quiere impedir. Porque yo estoy harto agradecido de mi mujer porque me terminó de crear mi hija y me está criando una nieta. Y para esta nieta probablemente sería muy bonito verlos casarse. Esta nieta señora Claudia también es nieta suya. Sí, sí, yo sé. Es cumplirle el deseo a ella también. ¿Quién tiene cuidado de la nieta? ¿El cuidado personal se lo otorgó el tribunal a ustedes? ¿A usted le tomó del tribunal el cuidado de la hija? Sí. Sí. Los tribunales. Para que le mande a la señora por pensión de alimento. ¿Le vamos a dar las indicaciones? La señora tenía la... Como los abuelos el abuelo se está haciendo cargo que perfectamente puede demandar a la señora por pensión de alimentos para su nieta. O sea, no solamente con pensación económica sino pensión de alimentos. Que le salga bien caro porque se lo merece. ¿El cuidado de la nieta? ¿El cuidado personal se lo otorgó el tribunal a ustedes? ¿A usted le tomó del tribunal el cuidado de la hija? Sí. Sí. Los tribunales. Para que le mande a la señora por pensión de alimentos. Le vamos a dar las indicaciones porque como los abuelos se está haciendo cargo usted perfectamente puede demandar a la señora por pensión de alimentos para su nieta. Entonces no solamente con pensación económica sino pensión de alimentos. Que le salga bien caro porque se lo merece. Otra cosa. Ustedes se casaron en sociedad conyugal supongo, ¿no? ¿Usted se casó conyugal con ella? Sí. ¿Tiene bienes usted? No, viene no tiene. No tiene bienes. Ya, no tiene casa ni terreno. No, no, porque le da rienda, no. ¿Y usted? No, nada. Nada. Bueno. Le vamos a dar las indicaciones para quien hace una acción de divorcio unilateral con compensación económica por los años en que usted cuidó solo a su hija y hoy a su nieta y también para que interponga una demanda de pensión de alimentos como titular del cuidado personal de su nieta en contra de doña Claudia la abuela materna que no está colaborando con el sustento necesario de esta nieta. Pamela, ¿algo más que agregar? Nada más que agradecer a don Jorge el cuidado que está teniendo con esta nieta de 17 años. Somos un país en donde sobre todo los trastornos psiquiátricos no son vistos sobre todo las personas mayores les cuesta verlo y tenemos en don Jorge una persona mayor que pudo verlo pudo hacerse cargo y ha sido muy responsable con el bienestar de su nieta y eso yo quiero destacarlo para todos. Muchas gracias. A usted doña Claudia hacía mucho tiempo que no veía a alguien que defraudara tanto lo que uno espera de mínimo de humanidad de una persona y no le deseo nada bueno ni nada malo pero solo le advierto solo le advierto porque la vida a veces se encarga de hacer justicia y a usted le queda a uno otros hijos y nietos que usted ha olvidado ha abandonado y más encima el poco tiempo que tiene lo dedica a hacerle la vida difícil a alguien que lo único que hizo fue crear lo que usted votó tenga cuidado que todo en la vida se paga y con esto cerramos la sesión un difícil diagnóstico ha golpeado fuerte a estas hermanas pero ellas permanecen unidas por sacar adelante a su ser más querido muy buenas tardes se abre la sesión doña Claudia y doña Jacqueline bienvenidas ambas hermanas a simple vista por lo parecido ¿no? ¿sí? sí ¿cuál es su casa? Buenas tardes señorita Carmen Gloria yo vengo acá a pedirle a mi hermana que que se ponga las pilas para que juntas podamos encontrar el papá de mi sobrino para que lo reconozca y le dé su pensión alimenticia porque está crítico de salud o sea hay un tema de paternidad también no reconoció al niño ¿qué edad tiene este sobrino? 14 14 años ¿y usted tiene certeza de que quiere ser padre? sí seguridad sí ¿y por qué no lo reconoció? lo que pasa que que yo cuando tuve era estaba trabajando bien y él se fue él se fue o sea por los días con él y cuando yo quedé embarazada él se fue desapareció desapareció entonces viví todo mi embarazo sola y después yo trabajaba bien así que no ella siempre decía que lo demandara que lo demandara pero gracias a Dios en ese momento a mí no me faltaba ¿y nunca apareció? nunca apareció o sea ella lo llamó cuando yo fui a tener al agua me hicieron cesárea y me faltaban unas cosas entonces en ese momento no tenía plata porque estaba con las licencias y que no las pagaba y ahí ella lo llamó y le depositó hace 14 años atrás 20 mil pesos y eso entonces ahora el miedo que me da a mí de demandarlo que el niño sufra que no sé porque lo quiera ver y que que el niño quiera verlo a él y él no no al niño claro entonces porque el niño es muy de piel además hoy es un personaje extraño en la vida de su hija de su hijo no tiene ninguna relación con su hijo nada y al hacer el acto de filiación o la reclamación de paternidad usted lo va a transformar en padre legal de su hijo y eso quiere decir que le da derechos y obligaciones no solamente el cobro o la presión de alimentos sino que derecho a herencia derecho a pedir tener una relación con él pedir la autorización si viaja es el miedo que yo siempre he tenido ¿es harto más? sí ¿y cuánto tiempo llevaban juntos cuando usted quedó embarazada? como un año y algo ¿harto tiempo? sí harto tiempo para haber desaparecido así tan abruptamente ¿valdrá la pena ese trámite? yo encuentro que por un lado sí porque el niño necesita cosas que uno quisiera darle y no podemos ahora está con su salud crítico ¿por qué? porque él tiene una enfermedad esclerosis tuberosa entonces él necesita medicamentos necesita cosas que en la salud pública no está y no tenemos los medios para que el niño los tenga a mí lo que me lo que me importa es que decirle a mi hermana es por los derechos del niño para que él tenga sus cosas no pase necesidad porque antiguamente o anteriormente podíamos darle un poco más porque yo trabajo y le ayudaba a ella ¿y viven las dos juntas? nos divide una reja es que yo vivo nosotros somos cuidadoras de un recinto deportivo yo vivo en una cancha y ella vive en la otra pero una al lado de la otra toda una vida juntas siempre ¿y usted tiene familia también? sí yo estoy casada tengo una hija mi hija de 26 años solamente tengo una hija que es psicóloga y el niño que yo siempre lo he visto como mi hijo de hecho él le dice mi hijo le dice mamá a ella y el marido de ella le dice papá ella siempre ha sido sus otros papás o sea súper interesante en la vida como una sola familia literalmente sí ya porque bueno en sus supuestos o sea le entiendo perfectamente lo que usted me está comentando y encuentro que está en lo correcto es un derecho del niño debiera tener un apoyo de su padre que le permitiera tener una mejor calidad de vida pero ¿qué pasa si hacemos todo el proceso que reconozca al niño con todo el nacimiento de esos derechos y obligaciones recíprocos tanto el niño es el padre como el padre es el niño y no paga la mención tendríamos que seguir luchando nomás por él que él se lo merece claro pero ya no me puedo retraer de lo que ya le di le di derecho a tener opinión respecto a la crianza del niño le di derecho a que si la señora quiere viajar un día fuera de Chile va a tener que buscarle pedirle permiso le di derecho a que si pasa algo quizás el futuro puede heredar al niño le estoy dando una serie de derechos a cambio de una pensión de alimento que no hay certeza que la vaya a pagar y de cuánto vaya a pagar nunca ha tenido alguna noticia de dónde está qué hace yo traté hace dos años atrás de mandarlo llegué a la casa de la mamá de él porque yo yo había ido a la casa de la mamá de él con él una vez entonces la misma mamá me dijo a mí me dijo va a perder el tiempo me dijo en buscarlo porque él tiene muchas direcciones y que él era la tercera mujer que iba a reclamarle por pensura alimenticia y ella misma me dijo que que hiciera el trámite porque él tenía cómo pagar porque tenía un pub una disco algo así y una flota de camiones con el papá media y ahí supe yo siempre supe que él era casado pero que estaba separado pero nunca se separó de la señora si yo iba a la feria iba al molio me paseaba como su polola él era un hombre separado o sea mientras estuvo con usted estaba casado y usted se enteró después y parece que hay más hijos según su la madre o sea yo sabía que él tenía dos hijos en el matrimonio pero aparentemente hay más porque dijo que hay varias personas persiguiéndolo de tener más hijos y no le indicó ninguna dirección donde usted pudiera notificar porque eso es un dato que necesitamos perentoriamente para poder interponer una acción yo lo único que sé es que él vive en Las Cabras nada más y los papás de él viven en Peumo ya o sea por ahí por la zona de Bandar ninguna señal nuestro periodista Gustavo Flores fue en búsqueda junto a don Sergio Torre nuestro investigador de este padre desaparecido veamos como le fue bueno que tal Carmen Gloria estos son precisamente los casos que nos impactan al ver como un padre y su responsabilidad puede afectar directamente la estabilidad de un hijo es por esto que decidimos actuar de inmediato como equipo y nos pusimos a investigar en distintas fuentes de información consultando también bases de datos llamadas telefónicas sin embargo no logramos ubicarlos pero sí teníamos nuestra última opción consultar a nuestro investigador privado con quien tendremos una reunión en los próximos minutos porque logró recuperar más y mayores antecedentes vamos a ver cómo nos va muchísimas gracias Sergio por estar nuevamente con nosotros por aportar en esta búsqueda de este padre cuéntame qué antecedentes qué datos logramos recopilar en esta investigación hola Gustavo buenas tardes mira nuevamente nosotros la producción del programa nos hizo llegar antecedentes que consisten en ubicar a una persona de sexo masculino para poder acreditar su paternidad y los fines que el programa maneja nosotros nos basamos en los antecedentes recopilados por ustedes lo analizamos y junto con la ayuda que me presta la policía de investigación de chile logramos establecer de que esta persona está viva no tiene movimientos migratorios este último tiempo fuera de eso viví en la región metropolitana tiene una familia constituida ya con nuestros hijos reconocidos y te estoy entregando en un sobre documentación que es de utilidad y reservada para el programa Sergio lo que tú mencionabas recién es que efectivamente está dentro de la región metropolitana y tenemos un domicilio claro dentro de esta carpeta eso es lo que nosotros podemos hoy día recibir pero además tú mencionabas que él tiene una familia constituida o sea hay hijos que están reconocidos por esta persona hay hijos que tiene él en este momento con nuestra mujer que no sería la que se acercó aquí al programa lo tiene legalmente reconocido y tiene un domicilio en la región metropolitana que va a ser de utilidad para la producción del programa y poder ubicarlo y así como te vuelvo a reiterar llegar al buen puerto y llegar al resultado que la mamá de este menor que se acercó va a tener la satisfacción de lograr quizás algún entendimiento con él perfecto bueno acabamos de terminar la reunión con nuestro investigador privado quien gracias a toda su gestión investigación y por supuesto el trabajo de nuestro equipo logramos cumplir nuestro primer gran objetivo que está aquí dentro de este sobre y en mis manos encontrar el paradero de este padre para así iniciar las acciones correspondientes y demandar por paternidad nosotros vamos a entregar este sobre inmediatamente al estudio para que así le puedan dar solución a este conflicto vamos acá está el sobre acá tengo los datos de este padre para ponerlos a disposición suya y pueda ingresarlos en la demanda pero hace un rato doña Yaquilín señaló que si bien su hijo tiene serios problemas de salud no indicó si estos problemas de salud le permiten o no y que obviamente el padre desconoce si ustedes dicen que no no lo ha visto ni se ha comunicado ni nada me imagino que desconoce pero esta situación de su hijo le ha permitido a él conocer en algo la intención de ustedes de querer contactar al padre que opina él de esta decisión estará de acuerdo no está de acuerdo es que lo que pasa es que tiene la mentalidad de un niño de 7 años mi hijo tiene esclerosis tuberosa esa enfermedad significa que él tiene tumores en el cerebro en el corazón en los riñones en los fúlmones y lo del cerebro le da por eso que tiene epilepsia pero tiene la mentalidad de un niño de 7 años y él siempre dijo que no que no quería conocerlo porque él se lo iba a llevar los fines de semana y él el fin de semana jugó a la pelota porque es súper diferente me preocupaba más bien una cosa práctica eso decía pero después ya no no pregunto más y la falta de recursos ¿cómo la han suplido para que el niño tenga ayuda o algún tipo de tratamiento? es que a mí ella me ayuda harto lo que pasa es que donde yo vivo tengo la posibilidad de de lavar los equipos que me pagan por ejemplo arriendan y no sé porque hacer aseo ahí estamos viendo parte de las labores que usted hace que deshacen en esa cancha lo llevamos en la cancha hacemos aseo es por tener un patio gigante ¿no? sí él es el más feliz él es mi hijo y y hacemos rifa igual igual ¿en qué consisten los tratamientos que podría recibir él? ¿saben algo? lo que pasa es que la enfermedad él no tiene cura no él va a llegar a quedar en silla de rueda o sea son tratamientos paliativos más bien del dolor me imagino estimulación con muchas crisis y de hecho hace menos de un mes porque él se levanta se pone los zapatos de fútbol y sale a la cancha que es la la reja esa atrás de esa reja está la casa de nosotros entonces salió por salir escondido le dio una crisis y se pegó en la punta de la mesa tuvo una risura en la nariz y casi pierde los dos dientes de adelante entonces él se cae en cualquier parte por su por la epilepsia eso es lo que hacemos nosotros o sea lo hacemos en familia no solamente pero ahí es donde vivimos nosotros es el mejor lugar donde puede vivir porque él es él ama el deporte o sea el fútbol y las intenciones actuales ustedes se las han comentado hoy así como vamos a tratar de ubicar a tu padre biológico para demandarlo vamos a cambiar tu apellido vamos a ver si le podemos cobrar pensión no lo había pensado no vamos a pedirle a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que ingrese es súper o sea yo entiendo que que la necesidad económica aprieta y evidentemente que cambia el matiz de todo lo que uno mira pero uno tiene el deber de de repente evaluar bien porque estoy afectando a otro si esta fue una decisión administrativa entre ustedes a lo mejor no tendría mayor injerencia pero acá va a haber un niño que va a vincularse con un desconocido quizás no aparezca nunca pero él va a estar vinculado legalmente con ese desconocido que va a tener un cambio en su cédula de identidad que va a tener otro apellido si es que este trámite de la afiliación llega a término entonces es súper importante las condiciones además en que está el niño será conveniente o no será conveniente cómo enfrentarlo es bien difícil Carmen Gloria porque la enfermedad que tiene este niño y el estado de él es crítico estuve conversando con él en nuestra educadora de párvulos estuvo mucho rato con él y yo diría que su edad mental es menor a los siete años él no sabe leer ni escribir no reconoce números no reconoce colores ese es el nivel de desarrollo que él tiene y además me complica mucho en la actualidad que claro tiene estos tumores que no tienen por qué ir creciendo pueden crecer como no y los que tiene a nivel cerebral no se sabe si están involucrando que hace un año él está teniendo brotes de rabia muy marcados en donde destroza puertas ventanas lo que se le cruce tira por la cabeza desde tijeras cualquier cosa por lo tanto creo que está en una etapa crítica en donde es necesaria mayor ayuda y en este minuto creo que llegó una etapa en donde sus dos mamás porque aquí a falta de un padre tiene dos madres están tratando de hacer lo que está a su alcance para poder ayudarlo porque realmente está en un estado crítico ¿no ha tenido controles médicos? sí, sí él está con controles médicos lo que pasa es que en diciembre le tocaba el 27 de diciembre le tocaba control y nos llamaron por teléfono para cambiarnos la hora o sea que nos van a llamar porque la hora la suspendieron entonces estamos esperando control de que tenía de neurólogo entonces lo único que me hacen todos los meses es que yo tengo que ir al hospital pedir las recetas porque los remedios se nos dan igual pero solamente ¿tú pudiste hacer los medicamentos que le prescribieron? un par pero yo creo que no son en este minuto frente a la patología actual que no es lo mismo lo que se ve hace un año frente a las características que muestra súper agresivo y además que Jacqueline me decía tiene rasgos como si fuera esquizofrenia y yo le digo que y esto es para toda la gente que nos está viendo cuando hay una patología a la base a un nivel biológico como la que tiene tu hijo no se puede diagnosticar esquizofrenia sin ver que todos los síntomas y signos no correspondan a la patología inicial por lo tanto no se puede diagnosticar en este minuto un psiquiatra no podría diagnosticar solo viendo el comportamiento una esquizofrenia entonces es importante que él tenga un apoyo multidisciplinario con fechas concretas con los medicamentos adecuados porque él no está durmiendo y además de todo duerme poco por lo tanto está más exaltado está más alterado entonces veo a una mamá que dejó de trabajar que se dedica 24-7 a este niño y que está agotada a una mamá que dejó de trabajar que se dedica 24-7 a este niño y que está agotada y está desesperada y cómo no si no hay es tan natural que no haya nada más importante en el mundo que la tranquilidad y salud de un hijo y ahí entiendo la desesperación por buscar a este señor porque siento su angustia o sea hay un hijo que es lo que uno más quiere en el mundo tremendamente complicado sin la ayuda necesaria sin los medicamentos un centro médico que le cambie la hora que no le da importancia que no le abre puertas ¿a quién recurro? tampoco hay un trabajo que sea remunerado no hay recursos económicos ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? pero ya que él no desfallece sigue adelante no desfallece sigue adelante no puedo ¿desde cuándo que estás sin trabajo? un año dos además de vivir ahí tenía otro trabajo ¿cierto? yo trabajaba o sea tenía mi trabajo y hace dos años ¿antes que murieron los papás? sí dos años que negocié mi mi año de servicio porque al niño ya no ya no o sea nadie le tiene paciencia porque está claro alguien lo tiene que cuidar 24 años nadie me lo quiere cuidar claro ¿dejo dos años antes que fallecieran sus papás? mis papitos fallecieron se entiende clarito la necesidad de tener que buscar en alguna parte sobrevivir y yo creo que el niño tampoco va a vincularse de una manera tan cercana con el papá si el papá lo ve de vez en cuando porque estos niños necesitan constancia para establecer vínculos rituales por lo tanto cualquier tribunal o cualquier persona que se involucre en darles las visitas se va a dar cuenta que es necesaria unas visitas especiales con él no son visitas como las que se le daría a cualquier niño o sea ahí podríamos a ver tratando de buscar soluciones ahí podríamos tener un como una ventaja en el fondo poder lograr que él lo reconociera que el tribunal fijara alimentos y si es que él llegara a pedir visitas lo más probable es que el tribunal no se las dé tan fácilmente como a cualquier otro papá primero por la falta de vinculación obvia pero además por la situación de salud del niño claro se las podría dar quizás en casa con supervisión etcétera ese es el miedo que a mí me da que él lo rechace igual al niño porque él es como no sé es como muy de piel el niño es muy de piel de hecho siempre estamos nosotros pendientes de él que o sea que esté donde nosotros lo estemos viendo porque él no sé él lo saluda ni él le tira un abrazo es muy de piel pero si lo rechaza quizás el niño ni se entere si lo rechaza y pagara tiene que positarlo en el banco y no se va a aparecer en la casa yo creo que lo más probable es que eso haga y esa sería la mejor de las situaciones ¿o no? sí algo más que quieras agregar felicitarle y decirles que no se den por vencidas aun cuando la patología de tu hijo no tiene solución sí se puede vivir de mejor manera y créeme se puede solo con las mejores soluciones y siendo constante 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 así que energía muchas gracias Marisol vamos a pedir ahora a David Troncoso que nos cuente cómo le fue con algunas entidades que él tenía que realizar hola Carmen Gloria hola mira nosotros ayer y durante toda esta semana hemos estado en una investigación junto a Cajera Fuentes que es la periodista de investigadora del caso y nuestra asistente social también nos proporcionó proporcionó datos nuestro investigador y empezamos a corroborar para llegar al papá lo encontramos hablamos con él anoche pudimos hablar por teléfono con él durante media hora al principio fue súper receptivo con nuestro llamado pero a medida que le íbamos contando por qué lo estábamos llamando y si él accedía a conversar con Jacqueline se empezó a poner nervioso primero nos pidió que le cambiáramos el nombre porque lo podía perjudicar en sus labores actuales de trabajo así que lo vamos a llamar Juan por ahora por ahora reconoció Carmen Gloria que sabe de la existencia del niño pero que no tiene una cercanía con él ¿ya alguna explicación? porque sabiendo de la existencia del niño nunca ha aparecido no no fue le hicimos la pregunta y no respondió pero sí contó que lo mismo que contó Jacqueline que hace dos años al parecer tú te acercaste a él a solicitarle un monto de dinero y él fue ese único acercamiento que ha tenido como en términos económicos pero yo nunca hablé 20 mil pesos claro ¿y sabe la condición de salud en la que está por la mamá de hecho yo con él no hablé no nada fue la mamá no sabe no sabe la condición de salud en la que se encuentra el menor nosotros le comentamos y él fue como súper claro y nos dijo que no tenía ningún problema en hablar en mediar y nos entregó este sobre con esta información Carmen Gloria que se adjunta a lo que tú tienes y que tiene que ver en el fondo con cómo ellos se van a poder contactar con Juan y su abogado eso nos dejó nos dejó súper en claro que en el fondo pero fue súper receptivo a decirnos que quiere conversar y que lo hagamos por la línea legal y tranquilidad para él y para el niño así que yo voy a proceder a entregarte Jacqueline esta información para que tú la utilices en conjunto con la del investigador privado en caso Carmen Gloria de que él pueda decir sabes qué rechazar o denegar esta nosotros acudimos a la corporación de asistencia judicial y ellos están dispuestos a hacer representación de juicio o sea perdón demanda por paternidad ya él estaría le preguntaron abiertamente si él estaría dispuesto a reconocer al hijo se lo preguntamos en dos oportunidades pero esquivó la pregunta fue súper claro él la esquivó reconoce que existe que el niño es su hijo porque esto se evitaría todo el problema legal todo el juicio si él fuera directamente al registro civil y lo reconociera pero no fue enfático no reconoce que existe un niño pero no reconoce que existe como el hijo por ponerle habla de un niño habla de un niño entonces a lo que tú refieres en conclusión es que ahí están los datos para contactarlo a él directamente y va a estar dispuesto para contactarlo a él a él y entonces punto aparte el párrafo siguiente si en ese contacto no hubiera finalmente una actitud que le diera entender que él lo va a reconocer voluntariamente o que va a ir al registro civil no hubiera un compromiso de parte de él el paso siguiente es iniciar la acción de filiación en el tribunal de familia para reclamar la paternidad o sea una demanda de paternidad en contra de él donde lo van a citar lo van a obligar a hacerse un examen de ADN y va a quedar su hijo reconocido por él si es que el examen de ADN así lo permite lo bueno y bueno de eso es que cuando el reconocimiento es forzado por orden de un tribunal se pierden ciertos derechos para él y eso quizás favorezca la postura en la que ustedes están y para ello tú estás ofreciendo la corporación así es otra información que nos contó que él efectivamente tiene una familia actualmente y tiene otro hijo con la que vive en una región del país así que pero sí la corporación de asistencia judicial está dispuesta a recibirte y a entregarte esa representación en caso de que él desistiera de responder esa información que ustedes van a tener con eso igual me queda claro que él nunca va a querer ver al niño por parte para nosotros es lo mejor que puede pasar bueno y la carpeta que tiene Carmen Gloria es la información que te puede servir para el paso siguiente que hice en términos legales sí que se la paso para que ya se la lleve inmediatamente muchas gracias 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 mi querido David yo sé de tu de que no sea infinita y de tu compromiso con las causas que vemos acá yo no puedo quedarme indiferente del dolor de esta mamá no puedo no creo que no dimensionamos o no tuvimos la información completa de la de la angustiante situación que están viviendo con un niño que no tiene ninguna culpa y que podría tener como dijo Marisol a lo mejor no va a desaparecer a lo mejor la enfermedad que tiene no va a retroceder a lo mejor pero podría tener una mejor calidad de vida y yo creo que con eso estas mamás volverían a sonreír más tranquilas a veces lo que uno necesita no es tener más recursos ni tener una casa más grande ni más dinero para ir a comprar en este caso a mí me parece súper evidente que la búsqueda económica de ustedes tiene que ver con su hijo no tiene que ver con otra cosa hagamos algo ya estamos trabajando Carmen Gloria y sabemos que cuando nos llega al corazón el caso y ver el testimonio de Jacqueline nos conmueve ya empecé a hacer algunas gestiones que vamos a ir conociéndolas a poco pero no las voy a abandonar vamos como programa vamos a hacer todo lo humanamente posible lo que esté a nuestro alcance y mover todos nuestros amigos que siempre están con nosotros Carmen Gloria así que y eso lo vamos a ver en un día después hay hartas puertas que tocar que vamos a empezar a golpear así es muchísimas gracias David de verdad el corazón muchas gracias ya entonces estamos empezando tenemos trabajo por hacer piénselo tranquila tómese su tiempo ver si quiere o no quiere contactarse con este señor y si va a dar el paso siguiente demandar a este señor creo que es mucho más importante y más apremiante los trámites que vamos seguramente a meterle premura a David para que su hijo tenga una evaluación médica pertinente y un tratamiento adecuado eso sí es urgente un placer haber conocido a dos mujeres valientes lo han pasado mal pero quizás llega el momento de que las cosas cambian si nosotros podemos colaborar y ayudar en eso vamos a poner todos nuestros cinco ahí ya gracias muchas gracias gracias infinitas a ustedes y cariño a este pequeñito con esto vamos a romances junto a nuestro queridísimo desafío levantemos chile hemos conocido grandes historias historias maravillosas y hoy no será la excepción porque nuestro equipo viajó hasta la Araucanía a la localidad de Galvarino para conocer un tremendo proyecto que realizó esta fundación se trata de la reconstrucción de la escuela La Piedra la primera en tener una infraestructura y un modelo educativo pensado en la cosmovisión Mapuche veamos la nota que preparó nuestro querido Gustavo Flores y después conversamos acá en el estudio Soy la educadora tradicional de la escuela de la piedra y mi deber mío es el rescate de nuestro idioma y nuestra cultura y eso es lo que yo estoy enseñando a los niños cada día que vengo aquí a hacer mi trabajo Los niños aprenden sobre el idioma y la cultura que tenemos nosotros como Mapuche y para mí es muy importante el enseñar mi idioma porque yo soy Mapuche soy del sector de aquí de Ranquilco Grande donde está inserta la escuela de la piedra donde la mayoría de los niños son Mapuche y esto a mí me llena porque estoy enseñando lo que es propio es mío y lo hago con toda la fuerza con todo el neguén que se necesita para estar en una sala de clase Tener este conocimiento cultural me hace sentir satisfecha por eso le entrego este conocimiento a los niños para que no se pierda tenemos una identidad diferente un conocimiento diferente y donde los niños no deben perder lo que está vivo en nuestra cultura así es como si hubiera una clase dentro de la escuela de la piedra aquí en la Araucanía un rincón al sur de nuestro país que busca preservar la cultura Mapuche a través de un sistema educativo multicultural abarcando a más de 100 alumnos que día a día llegan hasta acá la escuela rural más grande de Galvarino y que también es una de las más antiguas por lo cual ha tenido varios problemas de infraestructura nosotros junto a nuestro equipo hemos decidido viajar hasta acá para conocer su realidad escuchar los testimonios pero sobre todo impregnarnos de su cultura bueno nosotros ya conocimos recién este show artístico maravilloso dentro de las aulas pero ahora queremos conversar con su director Nivaldo Jara que nos está esperando aquí en la escuela de la piedra Nivaldo Gustavo muchas gracias por recibirnos a nosotros podemos conocer un poquito más de la escuela adelante bienvenido vamos Nivaldo esta es la famosa escuela de la piedra de aquí de Galvarino ¿cuántos años llevan ustedes al servicio de aquí de la comunidad? nosotros llevamos más de 60 años que esta escuela está abierta a las comunidades a todas las comunidades no es solamente una comunidad no quiero dejar a nadie afuera cuéntame un poco de qué se trata todo este tema de su modelo de educación cómo ustedes lo vinculan también con la familia y con la cultura bueno acá nosotros tenemos un alto porcentaje más del 98% de sentencias de Mabuche nosotros tenemos instaurado en el primero octavo año la asignatura de Mapudungún y en Prebásica trabajamos con talleres también de Mapudungún haciendo varias actividades conectando con la cultura exacto es que tenemos que hacerlo porque uno de los seños de nosotros es la interculturalidad la fecha es importante por ejemplo con Chipanto participamos también en algunas guillatunes de las comunidades que nos invitan y siempre estamos conectados y trabajando en pro de la cultura Mapuche y la conmovisión cuéntame un poco cómo sigue el día a día porque usted ha tenido varios problemas con la infraestructura de esta escuela como te decía más de 60 años la infraestructura ya está vieja las mismas ventanas se nos gotea la cocina varias salas se nos gotean pero así aún acá estamos y queremos ver alguna vez en algún momento a lo mejor ver algún cambio de nuestra escuela Nivaldi ustedes también tuvieron como escuela otro desafío porque en pandemia ustedes tuvieron que salir a dejarle a ellos alimentación los alumnos que asisten aquí en la escuela de la piedra tienen un alto porcentaje de vulnerabilidad ¿cómo fue para ustedes también ese proceso? prácticamente somos tienen como el 98% de vulnerabilidad nuestros estudiantes nosotros sabíamos la necesidad que había a nivel mundial nacional y local siempre estuvimos en contacto con ellos nunca los dejamos solos salíamos a entregar la alimentación la necesidad estaba latente y más aún fuimos yo creo que la única escuela también que gracias al desafío de la gente de los chinos pudimos conectarnos nos regalaron chip para tener conectividad con nuestros niños en la parte pedagógica y siempre estuvimos ahí y vamos a estar y seguimos estando si logrado los problemas de infraestructura afectan el bienestar de los alumnos pero como usted sabe el desafío Levantemos Chile llega a todos los rincones de nuestro país y gracias a su gestión Escuela La Piedra no solo será reconstruida sino que se convertirá en la primera escuela en tener una infraestructura y un modelo educativo pensado en Cosmovisión Mapuche Bueno esto es un proyecto maravilloso inédito y único acá en Chile en donde levantamos una escuela bajo la Cosmovisión Mapuche completa Se recogieron testimonios de los docentes testimonios de las familias y en base a eso nace también el diseño arquitectónico ¿verdad? ¿De qué se trata un poco este diseño? Los arquitectos hábilmente recogieron esto y lo plasmaron en un diseño arquitectónico en donde si uno lo mira desde arriba se puede ver esta octogonalidad de la Cosmovisión Mapuche en donde todo tiene concéntrico el fuego al mismo tiempo la importancia de la orientación este-oeste los primeros rayos de la luz y por eso que tiene unas lucarnas que ya ahí lo puedes visualizar entonces en otras palabras es una escuela hecha a la medida de la comunidad ellos querían una escuela de ellos por ellos y para ellos y así fue de hecho la forma de las aulas las salas ¿verdad? es la imitación de una ruca un espacio familiar la puerta al norte en el centro del fuego es la imitación también de lo que día a día viven en comunidad y en familia esto es muy importante lo que tú acabas de decir esto es relevante porque aquí no es solo la importancia de levantar una infraestructura la infraestructura tiene que ir en concordancia de lo que uno quiere enseñar queremos que ellos vivan su cultura que se sientan orgullosos de lo que es ser mapuche y eso volver a rescatar esas raíces proyecto que comenzó a construirse en septiembre del 2021 y que gracias al apoyo del gobierno regional de la Araucanía y al tremendo trabajo que realizó el desafío Levantemos Chile se pudo llevar a cabo la primera escuela con cosmovisión mapuche del país impactando a toda la comunidad docente y a sus alumnos que hoy esperan con muchas ansias el día de su inauguración estamos felices junto a nuestro consejo regional de poder entregar una infraestructura de primer nivel cuando decimos emparejar la cancha entre lo urbano y lo rural es que los niños del mundo rural puedan tener una escuela como la piedra donde se reúnen todas las condiciones para que ellos puedan tener una buena educación y esta escuela no tiene nada que envidiarle a cualquier escuela del mundo urbano así que felices de poder seguir emparejando la cancha entre lo urbano y lo rural y por sobre todo una escuela que es de los vecinos porque los vecinos decidieron como la querían y todo eso se pudo incorporar en este proyecto para mí es un orgullo porque por primera vez en este LOF en esta comuna de Galvarino vamos a tener una escuela con pertinencia cultural sentarnos y sentirnos en un espacio propio cuando llegó desafío era como al fin vamos a tener la escuela de nuestro sueño y cuando la fuimos a ver ese sueño se hizo realidad porque es una escuela que ilumina que te llena de energía porque tiene muchos colores además consideró la cosmovisión de nuestro pueblo que las salas estén considerando esto que nuestro currículum también considere nuestra cultura yo creo que va a ser fundamental para que hagamos un cambio en la visión que hay respecto a las tradiciones que de repente se han ido perdiendo producto de que la gente dejó de practicarlo a nosotros con las nuevas escuelas como te digo nos va a cambiar mucho el sistema de trabajo y la vida dentro del colegio porque vamos a tener una escuela calentita salas calentitas tienen patio para jugar le hicieron harto juego adentro en el patio entonces muy contento hay mucho que enseñar ahora ese espacio nos da para hacer esa enseñanza que yo recibí de mis padres porque así era nuestra construcción también en la casa me gustaría agradecer a desafío levantemos chile por la oportunidad que nos están pintando se cumplen nuestros sueños esta posibilidad que nos dan nos permiten también a ellos darle un mejor espacio un lugar más acogedor más iluminado y obviamente los niños están felices los profesores y todo el mundo está feliz por el espacio es una alegría tremenda y verlo realizado espero ya un sueño cumplido en nombre de mis colegas agradecerle a desafío levantemos chile por el hecho de que ellos se preocuparon de nuestra escuela los dieron prioridad dentro de la comuna se esforzaron para que esto saliera adelante entonces yo te vuelvo a repetir darle las gracias nuevamente a desafío levantemos chile por esta linda y maravillosa obra que levantaron acá en nuestro sector y en nuestra comuna pusieron la mirada hacia nosotros llegaron hasta nosotros nos escucharon y pudieron construir ese colegio con esa mirada o sea con esa infraestructura ahora nosotros tenemos que hacer lo nuestro para estar ahí y para no avergonzarnos de lo que somos sin lugar a dudas este proyecto cambiará la vida de esta comunidad y es que la escuela La Piedra es muchísimo más que solo un centro educativo al acercar la cultura mapuche a las nuevas generaciones que hoy están ansiosos del día en que se abrirán sus puertas nosotros nos despedimos desde la escuela La Piedra aquí en Galvarino porque en Carmen Gloria estamos a tu servicio y gracias a nuestro querido Gustavo Flores que estaba ahí en terreno para la próxima para tener acá también conversando pero ya estoy ahora con Marcela Gutiérrez directora de educación del área de educación de Fundación Desafío Levantemos Chile bienvenida y nada quedé sin palabras con el marimelloso trabajo que usted ustedes nos han dado una gran lección como desafío no solo en decir que desde la adversidad se puede reconstruir un país mejor sino que ahora además nos están diciendo que se puede reconstruir siendo respetuosos con el medio ambiente respetuosos con nuestras culturas ancestrales e integrándolas en esta planificación es una labor preciosa es que es muy importante Carmen Gloria nosotros somos una fundación de terreno y los proyectos o los programas tienen que ser de la comunidad y uno tiene que escuchar a la comunidad y eso es un legado que tenemos desde nuestro fundador uno no es un erudito uno no puede venir de un lugar para decir tengo la solución no ellos saben lo que necesitan ellos saben lo que quieren mejor que nadie entonces aquí es escuchar fue un trabajo muy difícil porque insisto que es una lección y una forma a lo mejor para decir se puede y es posible y abre caminos sentarse a conversar con la comunidad mapuche y decir como hacemos un colegio que cumpla con nuestras expectativas y con las de ustedes que sea en conjunto es un trabajo que requiere el que a ti te validen en terreno no es llegar y entrar a una comunidad te tienen que creer y te tienen que creer que tú realmente vienes a trabajar con ellos por ellos y para ellos pero más que nada lo más importante es que uno vaya cumpliendo uno dice vamos a hacer esto y se cumpla porque con hechos se logra todo se van abriendo camino y se van abriendo camino la confianza va abriendo porque para ustedes desde un principio fue importante preservar la cultura mapuche en esta reconstrucción es que creemos que es muy importante sobre todo desde un punto de vista educativo yo me imagino que todos ustedes saben cuando tenemos a nuestros hijos en la casa para poder enseñarles de mejor manera es con lo que tienen cercano cuando uno aprende cuando uno los vive con carne propia con lo que uno tiene entonces para nosotros era muy importante si queríamos hacer un cambio es que los niños tuvieran una escuela como si fuera similar a su comunidad por lo tanto era importante que la escuela tuviera directa relación con lo que ellos viven diariamente ahí estaba viendo imágenes de la inauguración que hicieron de esta maravillosa escuela que tú me contabas mientras veíamos la nota con Gustavo que hasta los colores de la sala fueron elegidos y escogidos en conjunto con la comunidad no fue una cosa que ustedes impusieran no aquí estaba todo pensado qué es lo que ustedes querían entonces son los colores por ejemplo ahí está esa puerta son azules talas amarillas hay rojos porque ellos querían en su propia cultura de ahí de la comuna de las siete comunidades mapuches que hay esos son los colores que ellos tienen y querían que estuvieran impregnadas dentro de las salas de clase para que fuera propio para que fuera propio uno que es educador o profesor uno sabe que requiere a ciertos colores que se necesitan para poder tener un aprendizaje pero los pusimos en las puertas y entonces si respetamos lo que ellos querían entonces fue una conversación en que teníamos que conjugar varias cosas lo que ellos querían como cultura con las normativas de construcción que tenemos que cumplir para tener un reconocimiento oficial para que la dirección de obras municipales nos acepte pero eso es lo importante es sentarse a trabajar y aquí no es solo una obra del desafío no es solo una obra de un determinado de un determinado grupo de personas aquí esto es un trabajo mancomunado tal como decía en la nota de Gustavo fueron fondos del gobierno regional de la Araucanía entonces nos sentábamos con el gobierno regional con el municipio con la seremia de educación con las comunidades con los especialistas esto era un trabajo mancomunado esto es un trabajo de todos los involucrados en este maravilloso proyecto seguramente no es fácil pero que es posible ustedes nos están demostrando que así es así que muchísimas gracias Marcela por venir a contarnos estas historias maravillosas que me encantan van a seguir siendo mi sección regalona dentro del estudio si usted también quiere ser parte de este gran proyecto de esta maravillosa obra que hace a través de todo Chile nuestro querido desafío Levantemos Chile ponga mucha atención porque aquí le contamos cómo hacerlo ya conocemos el tremendo trabajo que realiza desafío Levantemos Chile pero ahora queremos que ustedes también sean parte de esta gran acción social ¿cómo podemos hacerlo? bueno ingresando a www.desafiolevantemochile.cl ahí aparecerán varias opciones en el banner principal donde puedes escoger donar a una causa en particular pero también puedes seleccionar la opción donar que aparece en el costado derecho y así ayudar en las distintas áreas de acción y sobre todo en las emergencias que han ocurrido en nuestro país una vez dentro selecciona el monto que quieres aportar tus datos personales métodos de pago y listo ya eres parte de una de las tantas soluciones que entrega desafío porque sabemos que día a día siguen trabajando al servicio de las personas para levantar sus sueños